Gracias por la presencia, un gusto de poder estar acá en la plaza. Era un espacio que nos costó bastante reacondicionarlo. Así que el objetivo, bueno, ahora es ponerle nombre, porque no tiene nombre, así que vamos a regarle a los chicos de la escuela que hagan un concurso para ponerle nombre a la plaza. Bueno, el objetivo es eso, seguimos ahora con la pavimentación acá en la zona. Queremos mesurar la otra cuadra, así que poner el barrio en valor. Así que simplemente eso y decirles que la cuiden, como ustedes están muy preocupados para cuidarla, así que la va a mantener gente del barrio. Esto es importante, gente que esté cerca y que pueda observarla permanentemente para que tengamos un espacio linda. Así que, bueno, muchas gracias y a cuidarla más que nada y a visitar a los chicos para que tengan un espacio, que tengan dulce y que tengan mejor calidad de vida, tanto los chicos como los vecinos. Muchas gracias. ¿Un detalle de esta plaza que acaba de quedar inaugurada? Bien, esta decisión del Intendente de continuar los trabajos en los espacios verdes, la recuperación fundamentalmente, este es un lugar que por ahí los vecinos reclamaban que era un lugar inseguro, más allá de estar un destacamento cerca. Vieron la boca de lobo para eso, así que, bueno, lo que tratamos de hacer desde el área técnica fue ocupar esto incorporando un proyecto para hacer una plaza. Nos demoramos un tiempo por el hecho de que nos tocó todo el tiempo de invierno, por ahí trabajo no se puede hacer, tema por ahí del hormigón, el tema del césped, que hay que tener mucho cuidado. La calidad de los trabajos son los míos que estamos haciendo en otros lugares, en todas las plazas que hemos entregado hasta el día de hoy. Se ha colocado el césped, las luminarias que se han hecho todas nuevas, sistema de riego, todos juegos homologados que hemos colocado en la plaza del cooperativo también. La semana próxima estaremos trabajando en la plaza del barrio Peñitrapum, sobre calle Amatorras, entre Río Davi y Mosconi. Prevemos que si va todo bien, en octubre tenemos que entregar esa plaza. Continuamos trabajando en la plaza Zofal, como en la plaza Italia también. Al igual que en otras plazas, en este caso, conversaron con los vecinos, a ver qué era lo que ellos pretendían. Bien, sí, tratamos siempre de convocar a los vecinos que están más cerca, tratamos de cuidar de no sacar árboles, si hacer pruebas correctivas, de buscar, es decir, que quede segura la plaza en la que la iluminación no queda apagada con las copas de los árboles. Así que todo esto lo que hemos logrado fue también consensuado con muchos vecinos de la cuadra. Recién lo decía el intendente, la plaza va a quedar en mantenimiento de los vecinos, como grupos asociativos que tenemos en otros sectores, como barrido, mantenimiento de estas áreas parquizadas. Y esto da un poquito más de seguridad al tema del cuidado de los elementos que hay acá. ¿Cómo es la evaluación que pueden hacer del resto de las plazas que ya están en marcha, los vecinos que están cuidando, las usan? Yo creo que se va modificando el tema del cuidado, porque por ahí nos pasó en el barrio Progreso cuando teníamos esa manzana casi totalmente abandonada. Me recuerdo cuando estaba en la Secretaría de Servicios Públicos, que había muchos reclamos de basura, de inconvenientes, de inseguridad. Logramos hacer un espacio recreativo amplio y sinceramente nos sorprendió el cuidado que le han hecho a los vecinos. Hemos tenido unos resultados en ese sentido, así que bueno, esto ayuda. Ayuda a que se puedan integrar los chicos, las familias en estos lugares y que puedan cuidarnos. Es beneficio para ellos. Gracias.